En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios fuente de sabiduría, Cristo del Señor, palabra encarnada y el Espíritu Santo de la verdad, estén con todos vosotros y con tu espíritu. La sabiduría de Dios que nos lleva de diversas maneras al conocimiento profundo de nosotros mismos, que somos reflejo del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, con nosotros y como nosotros. Los conocimientos científicos que la mente humana se esfuerza para adquirir deben estar encauzados al conocimiento de la verdad, a la admiración por la verdad y a la adoración de la verdad que es Dios. Ahora vamos a bendecir este Colegio Francisco de Vitoria, hogar y plataforma de universitarios que aman la verdad y se dedican a conocerla a través del estudio de las diversas ramas del saber. Escuchemos ahora la palabra de Jesucristo que es la tomada del Evangelio de la Sanidad. Subió Jesús a la montaña, se aceptó y sus discípulos se la acercaron. Tomando la palabra, se enseñaba diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y disociada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima del monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del selení, sino sobre el candelero, para que alumbra a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahora a cada aclamación respondemos, Señor, tu palabra es luz para mi vida. Señor, tu palabra es luz para mi vida. Cuánto amo tu voluntad, todo el día la estoy meditando. Tu palabra me hace más sabio que mis adversarios, siempre me acompaña. Señor, tu palabra es luz para mi vida. Soy más docto que mis maestros, porque medito tu voluntad. Soy más sagaz que los ancianos, porque me recreo en tus leyes. Señor, tu palabra es luz para mi vida. Tráganos con misericordia, que somos tus hijos. Enseñanos tu justicia. Yo soy tu seguidor. Dame inteligencia para entender tu voluntad. Señor, tu palabra es luz para mi vida. Suplicamos ahora a Jesucristo, en quien están todos los tesoros del saberno. Todos. Señor, nos concedemos a enriquecer nuestras intenciones. Padre nuestro, tú que nos enviaste a tu Hijo para iluminarnos y hacernos capaces de dar testimonio de la verdad. Padre nuestro, tú que nos ha dado el mandato evangélico de servirnos los unos a los hombres. Padre nuestro, tú que nos pongamos en manos. Padre nuestro, tú que tengamos voluntad de seguir a mi canso libre, de respetar y agonar los otros dos. Padre nuestro, tú que nos pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios, Padre misericordioso, bendice esta agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y confiados en Ti que hacemos esta petición, haz que esta casa dedicada a la formación humana de los pobres, al estudio y progreso de sus conocimientos, al descanso y a la fraternidad, sea un lugar en el que colegiales y formadores, inspirados en la verdad de Tu Palabra, nos esforcemos por unir nuestros corazones al Tuyo, único maestro para vivir en libertad y en verdad, como vivió nuestro mentor, Maestro Francisco de Vitoria. Te lo pedimos por Tu Hijo Jesús, que es Dios y hombre, y está con nosotros, y nos proyecta para vivir en Tu reino ahora y siempre. Amén. 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 Que el Señor esté con vosotros. El Padre nuestro, Dios de todo distanciamiento, nos dé a conocer sus caminos y proyectos. Cristo, sabiduría eterna, nos ayude a conocer la verdad. El Espíritu Santo ilumine nuestra mente, temble nuestro corazón y dé fuerza en nuestra voluntad para querer hacer siempre el bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, nos acompaña siempre. Amén.